¿Por qué los vocales del Consejo de la Judicatura podrían ser censurados? Entre las causas están irregularidades en los concursos para designar jueces y polémicas resoluciones para sancionar o dejar en la impunidad a jueces. Paul Romero con el análisis. El presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, los vocales Javier Muñoz y Maribel Barreno han aprobado polémicas resoluciones por las que ahora están en el radar político. Además son investigados por la justicia. Terán, a quien la Corte Nacional le retiró la confianza, aprobó junto a Muñoz la destitución del juez nacional Walter Macías con dos votos de cinco que integran el Consejo. Macías ganó una acción de protección por vulneración de derechos y retornó a la Corte. La otra resolución bajo la misma lógica, dos mayoría de cinco, cuando prolongaron hasta 2030 el periodo de permanencia de seis jueces de la Corte Nacional. También se les cuestiona por la falta de transparencia en el concurso que está en marcha por la renovación parcial de los jueces de la misma Corte. Existen denuncias de irregularidades, como la falta de información de las hojas de vida de los aspirantes e inconsistencias en las pruebas. Observadores internacionales señalaron que existe opacidad en el concurso y el Colegio de Abogados de Pichincha presentó una acción de protección para suspender el proceso. En el campo penal, la Fiscalía les investiga por diferentes causas. Terán por presunta obstrucción a la justicia, Muñoz por el mismo delito y posible lavado de activos, mientras que Barreno ya fue llamada a juicio por tráfico de influencias. Yo vengo de las estrellas. Terán ha utilizado su cargo como plataforma para promocionar su imagen con escenas teatrales e histriónicas en eventos institucionales. Mientras que Muñoz es cuestionado por participar en una reunión del Consejo con efectos de aparente estado de ebriedad.